Abusadora 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 Dime ahora que quieres de mi Tu me desprecias y después me quieres seducir El titerito lo que quieres es estar junto a ti Un intercambio de miradas y me rindo a ti Abusadora Dime ahora que quieres de mi Pues yo no se lo que me esta pasando Estoy seguro que en tu cuerpo no puedo resistir El titerito de nuevo esta cantando Abusadora Dime ahora que quieres de mi Pues yo no se lo que me esta pasando Estoy seguro que en tu cuerpo no puedo resistir El titerito de nuevo está cantando Hoy voy, aquí estoy, para hacerte sincero ya quiero bailar Hoy voy, aquí estoy, a sonar una más del titerito Hoy voy, aquí estoy, para hacerte sincero ya quiero bailar Hoy voy, aquí estoy, a sonar una más del titerito Abusadora dime ahora que quieres de mi Tú me desprecias y después me quieres seducir El titerito lo que quieres es estar junto a ti Un intercambio de miradas y me rindo a ti Abusadora dime ahora que quieres de mi Tú me desprecias y después me quieres seducir El titerito lo que quieres es estar junto a ti Un intercambio de miradas y me rindo a ti Un intercambio de miradas y me descanso